¡Ay, eres un feliz y suave, no sé si diré a la fe! ¡Eso, qué bonito! ¡Ay, eres un feliz y suave, no sé si diré a la fe, no sé si diré a la fe. ¡Ay, eres un feliz y suave, no sé si diré a la fe! Sinas distintas dice... ¡Ay, eres un feliz y suave, no sé si diré a la fe, no sé si diré a la fe. ¿Qué bonito? ¡¿Qué bonito?! Gracias por ver el video.